El oro es considerado en todas las tradiciones como el rey de los metales, se asocia al sol, y a todo lo que este astro representa. Simboliza por tanto, la luz, el conocimiento, la riqueza, la perfección, y la irradiación. También representa el poder, el respeto, las influencias, y las cualidades mentales o espirituales. Los sueños con oro, pueden reflejar angustias, poder, éxito, o deseos ocultos. Así que para interpretarlos, debemos tener en cuenta factores como las circunstancias y la acción que estemos realizando. Encontrar oro, solo es un buen presagio si lo hallamos sin buscarlo, sobre todo cuando aparece en forma de tesoro. En este caso, simboliza bienestar y prosperidad en los negocios o nuestra economía. Sin en cambio, ver oro de otro modo o en otras circunstancias, suele ser un mal augurio ya que nos indica, que tienes deseos materiales de conseguirlo, que no tienen que ver con lo espiritual o místico. Así pues, soñar con que estamos fabricando oro, significa que perdemos el tiempo con fantasías y falsas aspiraciones, en lugar de emplearlo en cosas provechosas para nuestra vida. Gastar el oro o perderlo, es un anuncio de que alguien podría querer engañarnos o robarnos, y despojarnos así de nuestros bienes o posesiones. Debemos estar alerta entonces, si queremos que esto no suceda. Soñar que buscamos oro excavando en el suelo, es una manera que tiene el inconsciente de decirnos que estamos fracasando en nuestros proyectos o metas. Seguramente, porque estamos buscando el éxito en el lugar equivocado. Si te ves buscando oro entre las arenas de un río, la arena simboliza lo negativo, y el oro lo positivo. Así que este sueño, implica un grado de inseguridad de nuestros sentimientos, porque la arena y el oro están mezclados. Quizás te sientes culpable por algo, o percibes que tu amabilidad ha desaparecido con el tiempo por alguna razón. Si te ves en un sueño regalando oro, simboliza tu poca preocupación por el futuro, especialmente en el aspecto laboral. Deberías de replantearte tu situación actual, y analizar que está fallando en tu vida para poder encontrar una solución. Intenta recordar los máximos detalles posibles de tu sueño, para que sea más fácil encontrar su posible interpretación.